hola amigos de youtube esta vez vamos a hablar sobre algoritmos genéticos pues para modelar esto hemos usado jgap como librería estas librerías permiten pues tratar de hacer una caja negra y pues dentro de esto podemos puede ser adaptable a cualquier tipo de de algoritmo genético al cualquier modelo que tú quieras usarlo entonces ya no tienen que implementar todo el código y pues nada más importas algunas librerías de código y tú lo puedes reutilizar entonces pues aquí vamos a utilizar vamos a mostrar un ejemplo que es el primero de cambio monedas trata de aquí se trata de sacar la mayor la menor cantidad posible de moneda es decir con algoritmos genéticos se optimiza se optimiza en tiempo calidad no sé según lo que se quieren se puede utilizar para minimizar o para maximizar pero de una forma más óptima o sea más la que más se acerca al al objetivo pues al resultado deseado entonces lo que es lo que aquí este es un adicional que vamos a poner pero por ejemplo aquí vamos a utilizar 20 aquí estamos usando las monedas que son cuartes dimes níquel y fénix donde cuartes tiene un valor de 25 dime es un valor de 10 níquel es un valor de 5 y fénix un valor de 1 entonces aquí estamos diciendo que un cuartes entonces aquí hay cinco monedas que son fénix que vale por 1 y un cuartes que 25 entonces del total de 25 centavos a ver si le ponemos por ejemplo no sé 20 otra vez para probarlo entonces nos vamos a dar cuenta que aquí va a decir al final por un total de 20 centavos en siete monedas 5 fénix un níquel si un dime un dime es que vale 10 un níquel que vale 55 fénix que cada uno vale 5 y es un total de 5 entonces ahora tenemos siete monedas haciendo un total de 25 centavos esta moneda creo que es de estados unidos y la tarea que nos dejó el profesor fue pues hacer esto una un programita basados en algoritmos genéticos que pues optimice la menor cantidad de que nos haya la menor cantidad de monedas posibles para moneda peruana es decir monedas de 10 céntimos bueno ahorita les explico aquí vemos otra vez como vemos el resultado un cuartel que vale 25 y y dos níquel que vale 5 cada uno entonces así un total de 10 aquí estamos acá nada más tres monedas para 35 sol y que pues es una es un resultado muy óptimo y muy bueno ejercicios que les digo sobre moneda peruana en la anterior era para moneda moneda de eeuu pero ahora vamos a ver aquí este es el ejercicio entonces pues aquí hemos hecho cinco paneles para mostrar las monedas también vamos a mostrar en forma gráfica en la anterior no tenía esto entonces pues resulta que aquí vamos a hacer esto le estamos diciendo que nos arroje que nos consiga que nos convierta 20 en moneda peruana peruana a que haga una búsqueda interna con jgap y que nos muestra una solución aquí creo que está haciendo un recorrido interno si el algoritmo seguirá buscando es decir creo varias generaciones pero bueno es esto vamos a hacer ahora esto entonces vamos a correr otra vez y a ver que nos que nos arroje la solución esperamos un momento a ver qué es lo que pasa lo que le estamos haciendo haciendo aquí es que jgap internamente no nos analice el nos analice de todo lo que vamos a mostrar es decir aquí está usando varias generaciones ahora sí vamos a correrlo y les voy a explicar qué es lo que hace esto a ver aquí vamos a crear solamente una generación es decir va a comenzar a correr todo el algoritmo y cada vez y en el momento que llega a la población de 80 pues se va a detener entonces no siempre en la salida óptima es decir yo le estoy ingresando un entero y creo que por ahí internamente ahí de que todavía tengo que configurar pues lo que hace esto es que me da una salida aproximada yo le dije que tenía que ajustar algo y pues me da como resultado una salida aproximada en algunos casos y salen en el monto que ya ingresa exactamente pero en este caso no salió pero fue en la primera generación que creo que se dan cuenta aquí está arrojando 19.20 y donde dice que nos arrega dos monedas de 5 soles que son las que están acá entonces ahora nos dice cuatro monedas de 2 soles que hacen un total de 8 soles acá una moneda de un sol que está acá y acá nos dice que hay una moneda de 20 céntimos entonces como ven si calcula este monto es un aproximado al que yo he ingresado pero en algunos casos si va a resultar entonces mire si lo vuelvo a ejecutar quizás va a salir otra salida que supuestamente es la más óptima y pues estaríamos viendo el resultado como ven es una salida diferente y salió como resultado 20 entonces está cumpliendo con lo que estamos ingresando salen dos monedas de 5 soles que hacen un total de 10 de 10 soles cuatro monedas de 2 soles que hacen un total de 8 soles y dos monedas de 1 sol en total hacen 20 soles eso es lo que estamos viendo aquí le vamos a ingresar otro valor que es 30 para mostrarles como funciona y el primer resultado que nos arroja es este que han encontrado que deben ser 10 monedas de 2 soles 8 monedas de 1 sol y 3 monedas de 1 sol 50 esto va a ser un total de 29.50 entonces acá pues hay 10 monedas de 2 soles que eso hace un total de 20 soles aquí 8 monedas de 1 sol que son 28 y 2 y 3 monedas de 50 céntimos que hacen un total de de 29.50 entonces los algoritmos genéticos si están haciendo su trabajo internamente entonces o sea la salida que sale aquí que dice por un total de 29.5 en 21 monedas supuestamente en esta generación nos sale que es 21 monedas pero pueden haber otras generaciones como lo estoy haciendo a ver vamos a hacer una última prueba y vamos a mostrarle luego posteriormente lo que es lo diferente que he hecho la diferencia que he hecho con los demás ahora nos ha estado arrojando otra solución que es para 39.20 nos arroja que tenemos que tener 4 monedas de 5 soles 4 monedas de 2 soles y 11 monedas de 1 sol y una de 20 céntimos que es para 39.20 en 20 monedas a ver si lo volvemos a correr este mismo algoritmo nos podría mostrar quizás 40 pero a ver nos está mostrando como ven 18 monedas para 39.20 quizás en algún momento nos podría salir no sé 8 monedas de 5 soles y sería la solución más óptima pero conforme la generación y termina la población entonces queda en ese resultado miren como dije puede salir 8 monedas que el resultado final sea pues el esperado ahorita les explico iniciar lo buscando ya está a configuración.resec para que no se no se quede y podamos hacer pueda seguir en la memoria interna entonces miren lo que evaluó aquí es que pues la la solución final es decir ese precio que mostraba aquí al costadito que a veces salía con decimal es igual a lo que yo estoy ingresando si es igual que muestre y dibuje las monedas y me muestre el resultado y dice el algoritmo encontró la solución ese es el resultado y termina y finaliza el el algoritmo entonces luego acá dice el algoritmo seguirá buscando un monto ese es porque si no cumple con la condición de que no es igual entonces el algoritmo va a seguir buscando entonces ahora vamos a correr otra vez el código y vamos a ver como es que funciona esto aquí vamos a ver los if y los else entonces yo le ingreso 20 y miren y aquí en la consola de llave es donde va a mostrar estos mensajes el algoritmo encontró la solución o el algoritmo va a seguir buscando el monto entonces a ver vamos a esperar que nos muestre miren el algoritmo va a seguir buscando el monto porque no es igual el monto puede haber sido que sea 19.2 19.5 19.8 19.9 pero no es el no es la entrada que yo he dado entonces como no es va a seguir buscando pero llega un momento en que de tanto seguir buscando está sobrecarga la memoria y por lo tanto este configuración .reset como que ya no ya no hace tanto efecto porque la memoria se sobrecarga pues entonces creo que se quedó el programa siguiendo buscando 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 ha buscado como tres veces si se da cuenta entonces ha creado como tres generaciones para ver si salía el resultado 20 como yo lo he ingresado pero lo que busca es un número aproximado que ha de ser un decimal que puede ser 29.5 digo 19.5 18.5 19.2 19.3 así sucesivamente entonces el algoritmo sigue buscando el algoritmo sigue buscando ha creado dos generaciones y y no da el monto exacto a lo que yo he ingresado aquí a este valor 20 que está aquí entonces va a seguir buscando quiero hacerlo funcionar hasta que funcione con esto porque supuestamente yo lo he hecho para que funcione así si le doy en un si le quito este elce estas condicionales entonces nada más me muestra la primera generación nada más me muestra la primera generación y se planta ahí ya no sigue ya no compare el valor que yo he ingresado pero si si no si si le pongo este if y este elce entonces va a seguir buscando quiero mostrarles que si funciona para que no digan que les estoy mintiendo con esto pero bueno pero ahorita no está ayudando el sistema ya está funciona entonces aquí como ven salió 20 miren aquí por un total de 20 céntimos en 10 monedas acá en la consola aquí ha mostrado me imagino que ha mostrado si el algoritmo encontró la solución entonces al final del algoritmo encuentra la solución a ver ha buscado en una generación dos generaciones y luego lo ha encontrado entonces comienza a mostrar los botones comienza a mostrar las imágenes las imágenes que son estas de acá del lado derecho y luego esto dice que encontró la solución y muestra esto de acá entonces así es como funciona mi mi esto mi pequeña mi pequeña aplicación del sistema como le quieran decir y en en jgap pues jgap es una librería muy fácil de usar y donde tú lo adaptas a tu problema y pues como ven es un montón de código interno pero funciona como una caja negra que es adaptable entonces yo aquí hice por ejemplo una variación aquí para las monedas donde crean genes y pues aquí le hago un uso el primer arreglo para para la moneda de 5 luego para la moneda de 2 de 1 de 50 de 2 soles digo de 20 céntimos y de 10 céntimos luego hago un artificio por acá y luego se hacen validaciones y como ven por aquí aquí les doy valores a cada uno y a ver pues por ahí algunos otros cambios en la interfaz gráfica en como lo implemento luego mostrar botones que ya son cosas de cosas técnicas bueno ha sido un gusto y pues hasta la próxima no olviden de darle like a mi video si les ha gustado y pues cualquier cosa voy a dejar el link de un grupo de programadores informáticos y pues suscríbanse al canal por si quieren algún video luego estaré subiendo algunos otros ejemplos por ahí gracias gracias